¡Hola chicos! Aquí Elkeny y hoy ya estoy haciendo un vlog con mi hermanito Y si han escuchado del huracán que está por allá por Cuba, ya está bajando, sí Y bueno, solo quería informarles de eso, ojalá estén bien, este tipo es mudo Ok, bueno, les voy a informar que probablemente tengamos una serie de Clash Royale Probablemente tengamos una serie de Clash Royale, si le dan Cuando llegan a 5 likes en este video Y bueno, si podemos, obviamente, solo si quieren ver la nueva serie de Clash Royale Novedades, he llegado a la era 7 Novedades, me he conseguido 3 nuevas tropas Novedades, este tipo está loco Novedades Te voy a cruzar el dedo No es mudo Bueno chicos, aquí va a terminar el video Fue muy corto, solo quería informarles de un par de cosas Y chao